Las despedidas de todas las versiones de Sálvame se terminaron con el cierre definitivo de Deluxe, en otra noche cargada de emociones en las que el único ausente fue Jorge Javier Vázquez, y Mercedes Milá se lo hizo saber con un desgarrador mensaje en el que le recordó que debía ser el que apague la luz. En un plató casi vacío y con operarios desarmándolo todo, en una clara muestra de que se cerraba un ciclo, no sólo para la fábrica de la tele, María Patiño y Terelu Campos se hicieron cargo del último programa del Deluxe, que nació hace 14 años como un desprendimiento de fin de semana de Sálvame, que supo ser el buque insignia de Telecinco durante las tardes de todos estos últimos años. Fue precisamente Mercedes Milá la que encarnó uno de los momentos más emotivos de la noche, al recordar su paso por el programa, del que estuvo ausente los últimos siete años. Pise los pasillos y entré en mi camerino, ese lugar que fue mi casa durante 15 años presentando GH. Cuántos recuerdos, emociones y felicidad en definitiva. Abracé a compañeros que no había vuelto a ver y sentí que la ausencia no es olvido. Comenzó diciendo Mercedes Milá, sin dejar de lado al presentador del ciclo. Ausente de la televisión desde hace dos meses, Jorge Javier Vázquez decidió hacer un corte para alejarse de todas estas escenas lacrimógenas, limpiar su imagen, desatarla del fracaso del cierre y renovarse para poder regresar después del verano, con otro formato que deberá todavía aprobar Mediaset antes de saber si tendrá su porción en el horario central de la parrilla de Telecinco. Punto. Anoche fue el último deluxe y solo faltó Jorge Javier, que merecía el que más haber apagado la última luz de ese plató destartalado, ha expresado la presentadora. Como reflexión final, apuntando al nacido en Badalona, Mercedes Milá ha sostenido que sin libertad es muy difícil hacer televisión. La hice con franco vivo y espero no tener que hacer la maniatada. Todo el equipo de la fábrica de la tele sabe lo que eso significa y allá donde vayan a ganarse la vida volverán a demostrar que saben a la perfección cómo entretener al público, cómo hacer reír a los telespectadores y cómo escandalizar cuando sea necesario.